Hola, Acuario. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2020 y hoy es un día muy especial para reconocer fallos. Estás en el mejor momento, mi querido Acuario, para pedir perdón a quien consideres que has podido hacer daño en el pasado. Así que si sientes que le fallaste a alguien, bien sea un padre, una madre, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un amigo, una amiga, es necesario que busques el perdón. Primeramente, de la mano del universo, el sentirte bien internamente con la situación de liberarte de esa carga y sobre todo abrirte a las bendiciones necesarias como recompensa por alguna situación tensa del pasado. Entonces, si quieres iniciar desde cero, mi querido Acuario, esta es la oportunidad perfecta para que dejes los karmas y esa situación negativa que te haya perseguido. Es momento de renovarte, de decir hasta aquí, tanto en energía como en todo lo que te rodea. Así que no te des paso atrás para que las cosas fluyan de la mejor forma para que de los resultados que tienes años anhelando en vida de plenitud y felicidad. Te llegará una noticia de un reencuentro con un amigo o amiga que resultará muy buena influencia para tus logros, tanto laborales como energéticos. No dejes de verlo para pasar un rato memorable y conversar enormemente sobre lo que os ha pasado antes de veros. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, ese temperamento, ese fuerte e imponente temperamento, no ayuda demasiado a tu salud, mi querido Acuario, porque de alguna forma te está consumiendo la paz que tienes internamente. Es necesario que comiences a practicar la meditación, el yoga, incluso el pilates, te puede ayudar a mejorar ese temperamento que te ayudará a darle un giro a la forma en la que veas al mundo moverse. No olvides que caer en estados de estrés o de agobio no es saludable. Si fluye, que fluya. Para el tema laboral, es importante que aprendas a utilizar tu sexto sentido y la intuición al momento de escoger un trabajo, especialmente cuando no conoces si lo que están ofreciendo lo puedes cumplir. Muchas personas son expertas en hablar de más para lograr convencerte de que aceptes y al aceptar el trabajo, todo resulta ser completamente falso. Evalúa las posibilidades si tienes dos propuestas, quédate con la que sea real, la que te ofrezca garantías de contratos, que aunque tenga un poco menos de pago o el horario complicado, será la que resulte ser verdadera y sincera desde el principio. Para el tema económico, si te llega un dinero inesperado, no lo gastes, ahorralo. Así podrás ir guardando para que en un tiempo puedas comprarte algo que tanto quieres o hacer un viaje especial, que siempre renueven las energías esa clase de situaciones lúdicas. Tener un hobby también te resultará maravilloso porque, sin darte cuenta, podrías comenzar a sacarle producción a ese hobby, algo que sin duda te será bendecido y próspero porque harás lo que más te encanta, lo que más te gusta. Para el tema del amor, has logrado sacar a flote una parte de tu personalidad que muestras ser a flor de piel, sensual y con mucha pasión por demostrar a los demás. Será sin duda una especie de alter ego que llenará de mucha felicidad a tu pareja si la tienes o a la persona que te encanta. Escarbar en lo desconocido resultará placentero al máximo nivel. Si ya tienes una pareja estable, estáis perdiendo esa llama, esa chispa del amor, acuario. Estáis permitiendo que el estrés del día a día y la rutina afecten negativamente a tu vida amorosa y física. Es momento de que cojas hoy la situación, te pases por el mejor restaurante o compres la cena, ambientes con unas velas dulces, con unas velas de canela, por ejemplo, es decir, es un ejemplo, y tengas una íntima cena a la luz de las velas. ¿Por qué sabes lo que pasa? Muchas veces la gente se mueve por movimientos globales. Por ejemplo, pues viene San Valentín, pues toca cena de San Valentín. Viene el aniversario, toca cena del aniversario. Pero si tú haces una cena en cualquier día porque sí y que tu pareja llega a casa y se encuentra eso, ¡guau! Es volver a recuperar el amor, algo inesperado. Además, tú eres un signo inesperado, tú eres un signo, pues eso, de sorpresas arrebatadoras. Así que adelante. Si estás soltero o soltera, estarás muy activo o activa socialmente, aunque no consideras que las salidas nocturnas sean de tu agrado. Algunas de esas reuniones te ayudarán a conocer gente muy atractiva. Si quieres triunfar en el amor hoy, puedes colocar tu esencia favorita en tu cuello o en tus muñecas y, sobre todo, dejar que el resto, la armonía, la esencia en sí, haga que atraigas las miradas absolutas de todo el mundo. En el ámbito energético, tu energía es moderada. Evita confrontaciones por comentarios negativos de personas que no hacen más que pelear con los demás. En positivo, lo que tienes que potenciar hoy es que tienes el deseo y la determinación de empezar desde cero, así que podrás conseguir el mayor de los éxitos. En negativo, cuidado con descuidar tus intereses por cosas que te hacen perder el tiempo y, por lo tanto, no pierdas el foco. También ten cuidado con la flojera y la pereza. Es necesario que entiendas que las cosas no se resuelven solas ni que te vayan a tocar a la puerta de la casa la solución. Así que ponte en movimiento por tu bien y, sobre todo, sé feliz. Para los estudiantes, te llegarán trabajos y proyectos que necesitarán de toda tu atención mental, de toda tu atención y foco visualizador. Si es necesario quedarte solo o sola por un tiempo, tus amigos deben entender que la responsabilidad de tu carrera y lo que quieres aspirar a ser siempre va primero en todo lo que hagas. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día muy feliz. Tienes un día en el que coordinas un montón de cosas en común, por ejemplo, aficiones o cosas por el estilo. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día prudente, feliz y estable. La prudencia es una virtud, acuérdate. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, pues tienes absolutamente todo lo habido y por haber. Por lo tanto, podéis llegar a todo tipo de acuerdos, a firmar documentos, hacer todo lo que sea necesario. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Acuario!